En Profonampe estamos convencidos y convencidas de que ser genuinamente equitativos y diversos implica ser coherentes en cómo traducimos este sentir en nuestras formas de pensar y actuar. Nuestro propósito como institución es promover la sostenibilidad de la vida conectando a la humanidad con el medio ambiente y esto requiere poner en el centro a las personas reconociendo su individualidad y diversidad en cuanto a cultura, religión, edad, situación de discapacidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y o de otra índole. Por eso nos capacitamos. Escuchamos a aquellos y aquellas que ya recorrieron el camino y aprendimos de sus experiencias. En Profonampe reconocemos que es importante trabajar en mitigar ese 60% de personas LGTBIQ+, que sufren discriminación, así como aquel 40% que no expresa su orientación sexual o identidad de género de manera abierta. Estamos en ese camino porque hoy nos convertimos en aliados. Juntos somos más fuertes.